Uno de los temas que ha estado en las noticias en los últimos días y que es importantísimo, sobre todo para quienes nos están viendo, en la península de Yucatán. Organismos pertenecientes a 78 especies, animales de 78 especies, fauna marina de estas especies, murieron a causa del arribo masivo de sargazo al Caribe mexicano. Esta confirmación la tuvimos en los últimos días. De acuerdo con un estudio de la Universidad Nacional Autónoma de México, hubo informes de mortalidad masiva de fauna desde Cancún hasta Majahual. Todas estas muertes asociadas con la llegada del sargazo. Del total de especies muertas, el 59% eran peces, 28 crustáceos, 28% de este total, 5% equinodermos y 4% moluscos. El daño es serio. Súmele que los especialistas alertan que si el arribo del sargazo continúa y permanece en las playas, el deterioro que sufrirá el agua afectará a los arrecifes de coral. Incluso este fin de semana se realizó un operativo en playas de Cancún. Saludo a todos los que nos ven allá en Cancún, Quintana Roo, muy buenos días. Permitieron retirar estas labores unas 42 toneladas de sargazo. De acuerdo con un reporte, entre 55 y 60 metros cúbicos se recolectaron durante la jornada de limpieza. Sin embargo, autoridades aseguraron en los últimos días, en las últimas horas, que esto simple y sencillamente no es suficiente. Aquí les contamos la semana pasada, ¿te acuerdas, Cristian? De una turista que estuvo a punto de ahogarse en una zona de la playa, que se hizo la chistosita arriba, se había echado unas copas, jajaja, jiri, jiji. Y se metió a una playa, allá en Playa del Carmen, y se andaba ahogándola muy chistosa. Ahí está uno de los turistas que la estaba sacando. Dice, ay, mira, un chacalote, ¿no? ¿Cuál chacalote? Es una turista, es una turista borracha que se está ahogando, ¿no? El incidente ocurrió el pasado fin de semana. El video viralizado en redes sociales ilustra precisamente cómo la turista se encuentra dentro del agua y es auxilada. Este es un riesgo que corren todos los turistas mientras estamos haciendo este programa. Es terrible la situación allá en la península de Yucatán. Algunos viajantes aseguran que han tenido afectaciones en la piel por el contacto con el sargazo. Mire, en esta búsqueda de qué hacer con el sargazo, una de las ideas que se le ocurrió a Omar Vázquez, que inventó un ladrillo, ¿un ladrillo? ¿Ya acabaste el cuartito que estabas haciendo arriba de tu casa, arriba? Por si te falta, mira nada más estas imágenes. Son ladrillos hechos con sargazo, con esta alga, tierra para la construcción. Y el niño, ¿a poco? Sí. Mira, esta casa está hecha con sargazo, niño. Mira, con ladrillo de sargazo. Este hombre, Omar, dijo que para la construcción de una casa se utilizó poco más de 2 mil ladrillos que están hechos 60% con sargazo, 40% con tierra. ¿Y cuánto crees que le llevó? Cuatro semanitas. ¿Cuánto te estás tardando? ¿Desde cuándo estás acabando el baño de tu casa, Cristian? Bueno, en cuatro semanas construyeron esto con ladrillos hechos 60% con sargazo. Hasta el momento no hay compradores de este material orgánico para construir casas o edificios, pero no han de tardar, ¿no? Estamos aquí en Casa Angelita, la primer casa en el mundo hecha con un 60% de sargazo. En septiembre del año pasado, por la contingencia del 2018 con el sargazo, lo que hice fue darme a la tarea de hacer algo positivo. Me hice la tarea de hacer un círculo virtuoso donde no solo es hacer un impacto ambiental positivo, sino un impacto social positivo. Y ya le decíamos ayer, se levantó la contingencia en el Valle de México, pero antes de pasar lo del Valle de México, miren estas libretitas. ¿Te gustan, Cristian? Estas libretitas están hechas con sargazo. ¿Están hechas con sargazo? Les voy a regalar una para que hagan sus anotaciones. ¿Eh? ¿Quién quiere? Ah, con mucho gusto. Se las doy. Miren, estas libretitas están hechas con sargazo. Una idea, ya presentamos una idea que tiene que ver con los ladrillos. Estas son libretitas hechas con sargazo. De Pisa y Corre con Nacho Lozano. Lunes a viernes, 8 a.m. Participa en Imagen Televisión.